Esta temporada de invierno de 2023 se viene con animes de Samurai Vengativos, Vaqueros Especiales en CGI, Waifus Espías, Waifus Autómatas y God Clover. Yo soy Dart y sin más, comencemos. Comenzamos este video con Tondemo Skill de Isekai Hourou Meshi, conocido recientemente como el Isekai de Mappa. Es el Isekai de la temporada que viene para dar otro giro a la tan explotada temática del prota que muere y reencarna en un nuevo mundo, ya que su historia nos cuenta como Mukouda reencarna en un mundo como un hombre que no tiene habilidades para la lucha, pero sí para la cocina, pues el prota tiene como habilidad un Amazon virtual donde compra sus utensilios. En su camino por encontrar el regreso a su vida anterior, conocerá a un pinche lobo mamalón que será su fiel acompañante mientras evita los conflictos políticos y a la misma guerra, con su particularidad de que Mappa será la encargada de animar esta serie, Tondemo Skill de Isekai cuenta con una calidad superior a este tipo de producciones y esperamos que en su estreno en enero de 2023, supere con creces a lo visto en Chainsaw Man. Revenger es un anime original de corto histórico de samuráis que cuenta con muchas katanas, muertes con katanas y todas esas cosas mamalonas que nos gustan que involucran katanas, un género que a mi parecer ha perdido esa popularidad que en su tiempo tuvo, pero que sin embargo sigue trayéndonos nuevas obras. Revenger es una historia donde el prota, un maestro asesino llamado Husei, investiga los asesinatos del clan de los samuráis, sin embargo se verá envuelto en algo bastante gordo durante su investigación. Este anime llegará el 5 de enero de 2023. Continuando con algo un poco más random y no tan de peleas frenéticas con cuchillos, tenemos a Benriya Saitou-san Isekai ni Iku, un Isekai que también es bastante particular pues ahora nos cuenta la historia de Saitou, humanitas o persona habilidosa para trabajos con las manos como las reparaciones, que reencarnó en otro mundo sin poderes ni habilidades chetadas, solo con sus manitas, nunca mejor dicho. Pues gracias a ser un hombre que sabe usar las manos, lo ayudarán a ser de utilidad en este nuevo mundo, como para abrir cofres, reparar armas y meterle mano a las waifus, nunca mejor dicho. Dejando las bromas, cuenta con una calidad de dibujo y animación realmente bonita, y que sin duda es uno de esos estrenos que seguramente sorprenderán, que se estrenará en algún momento de enero de 2023. Ayakashi Train Girl es un anime basado en un popular manga del mismo nombre, que tiene como curiosidad que es una obra del creador de To Love Fruit. Con eso ya en mente, ya todos estamos al tanto por donde pueden ir los tiros, nunca antes mejor dicho. Y es que esta obra cuenta con las mismas características que hicieron a To Love Fruit exitoso, y si no sabes de qué hablo, pues del fanservice erótico. En esta historia tenemos a Maxuri, un ninja que se la pasa cazando fantasmitas y demonios que andan por ahí echando broma, y que debido a proteger a su amiga de la infancia Susu, una waifu que está loquita y calenturienta por él, el prota fue transformado en una mujer por Ayakashi Shirogane, un yokai poderoso que aquí tiene forma de gatito bien tierno y mamalón. Una historia de mucho ecchi, acción y comedia, que es bastante popular entre la comunidad y no me imagino por qué. Se estrenará el 10 de enero de 2023. Otro isekai que llegará este enero es Eiyuou Buwo Kiwameru Tame Tensei Su, o el isekai de la waifu escudera para los pibes. En esta super original historia nos contarán como un pibe, que en su vida fue un héroe que se coronó rey y fue llamado como caballero divino. Al morir le pidió a Diosito Kamisama que cuando renaciera lo hiciera como un guerrero que vive para sí mismo. Diosito le cumple el capricho y reencarna en ese mundo, pero en el futuro. Hola Lungudato! No hablo Takataka. Con la particularidad de que reencarna como uno de sus descendientes, una waifu a la cual llamaron Inglis, igual que su tatara tatara tatarabuelo, o sea, él mismo. Ahora deberá superar a las adversidades como una escudera, o un ayudante de caballero mientras vive para él mismo. Este anime tiene una calidad visual bastante buena, que promete mucha dosis de acción, y que se estrenará el 10 de enero de 2023. Ambos, 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 queremos ambos. El siguiente anime en la lista es dale like a este video si te está gustando. Claro que sí. Damos paso a una de las comedias románticas de la temporada, con Kubo-san wa Mokwo Juru-sanai. En esta historia de comedia romance y Slides of Life, nos contarán como el prota llamado Shiraishi es ignorado por todos en su escuela, pues Shiraishi es un chico con poca presencia que ni Dios sabe que existe. Aquí entra Kubo, la prota del programa, que quiere encargarse de que Shiraishi deje de pasar desapercibido, y que a su vez siente atracción por él. Es, para decirlo simple, un comisán inverso, con un poco de nalgas de toro. Este anime se estrenará en algún momento de enero de 2023. 2023 también se une a la tendencia de revivir viejas glorias, con el regreso del elocuente Bash Stampede, con el nuevo anime The Trigun Stampede. Este será un reboot de pies a cabeza por parte del querido tío Netflix, o eso le gustaría a Netflix que dijeran de él. Dejando a un lado eso, Trigun Stampede es una historia totalmente nueva que tendrá características de la obra en la que se basa, pero que los usará para contar algo nuevo. La historia de Trigun Stampede es una historia de temática western espacial, con mucha acción y ciencia ficción, donde seguimos las aventuras de Bash Stampede, una leyenda de las artes del vaquerismo, conocido como el Precoz Bash, ya que es el más rápido del oeste espacial. Este reboot cuenta con el polémico 3D, que viene de la mano del estudio Orange, conocido por Beastars, y cuenta con la supervisión del autor Yasuhiro Nito. Y aunque el 3D puede ser un impedimento para muchos, cabe destacar que se ve bien lo que hemos visto. Trigun se estrenará el 7 de enero de 2023 en Netflix. ¡Suscríbete! 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 Del creador de Sidonia no Kichi y Blaine, nos llega Ouyukyumi no Kaina. Esta obra de ciencia ficción viene de la mano del estudio de animación Polygon Pictures, conocido por las adaptaciones de los ya mencionados Sidonia no Kichi y Blaine, obras de Tsutomu Nihei, una historia que nos lleva a un planeta donde la vida no está fácil, ya que este mundo está cubierto por un océano de nieve interminable, y las personas sobreviven al estar alrededor de las enormes raíces de los árboles que se ven en la superficie. Pero todo cambia cuando la Nación del Fuego atacó, o en realidad cuando el prota Kaina y la prota Liliha se encuentran, dos personas de dos mundos diferentes, que desencadenarán una cadena de eventos que cambiarán el mundo. Una premisa interesante pues, ya este autor nos tiene acostumbrados a este tipo de historias post-apocalípticas y muy espaciales, y con una animación en 3D que es muy común de este estudio. Ouyukyumi no Kaina llegará el 23 de enero de 2023. Otonari no Tenshi-sama es otro anime de comedia y romance que llegará en enero de 2023. Su historia nos cuenta como Mahiru se volvió loquita por Amane, cuando este como todo buen pibe que es, se detuvo para prestarle el paraguas mientras la waifu se estaba mojando en la lluvia. Debido a esto, el prota se enfermó y la waifu aprovechó eso como el pretexto perfecto para meterse en su apartamento, con la excusa de entregarle su paraguas y devolverle el favor. Bueno, no hay mucho que decir. Otra comedia romántica de dos personas haciendo de pareja sin ser pareja, pero que al final terminarán siendo pareja. Otra comedia romántica y la última que puede calentar la sangre de tus venas o taquiles es Tomo Changwa o Nanoko, una historia que tira más por el lado cómico, pues lo que gira en torno a Tomo, una chica que es muy ruda y hace cosas muy varoniles, está enamorada de Jin Churou, su amigo de la infancia que la ve como un bro, y que aún así, tras declararle su amor al Jin Churou, no nota que la minita musculosa está re loquita por él. Y esa es la gracia de la historia, una chica musculosa que desde su infancia se podría decir que actuaba como otro niño más y que ahora en la adolescencia cuando ya sus hormonas están alborotadas, se ha enamorado del amigo, que para el colmo ni siquiera se dio cuenta que ella es una chica. La verdad es que es lo más random y original que he visto y que sin dudas puede darnos muchos jajas. Este anime se estrenará el 5 de enero de 2023. Pasamos ahora a la adaptación de una novela ligera, hablamos de Spike Kyoishiksu, una historia de espías en el que seguimos a Lily, una waifu de pelo blanco que es muy buena en los exámenes de su escuela de espías, pero que en las prácticas es más manca que yo jugando al LOL, y que se verá envuelta en una misión que no saldrá como esperaba. Este anime del estudio Film promete ser el Licorice Recoil de esta temporada, salvando sus diferencias, pero que su enfoque a la acción y el misterio la ponen como uno de los animes más esperados de esta temporada de invierno de 2023, y que saldrá en algún momento de enero. El videojuego más exitoso de Yoko Taro dará su salto al anime con su anime Nier Automata versión 1.1a. Este debut vendrá de la mano de A1 Pictures, y viene para expandir el lore de la franquicia, el cual es bastante interesante, y que puede darnos una historia compleja, pero también que podamos disfrutar. Aún no se sabe su historia, aunque sí se sabe que Nais y la mamacita de Tubi formarán parte importante de la trama. Este anime será dirigido por Yoko Taro, su creador, y como mencioné más allá de los videos mostrados en pantalla, no tenemos más información. Nier Automata versión 1.1a se estrenará en enero de 2023. ¡Esa no la cancelaré! De los animes más potentes para invierno, sin duda está el anime de Black Clover o Trébol Negro para los tíos, que regresará este 2023 con una película titulada Black Clover Sword of the Wizard King. La aventura del Protagriton continúa con una historia completamente original, que se encargará de desarrollar y expandir la historia y el lore del anterior rey mago, llamado Conrad, pero que confirmado por el staff, no será canon. Es decir, que no estará conectado oficialmente con la historia principal. No cabe duda de que es de los estrenos más esperados de invierno de 2023, específicamente saldrá el 31 de marzo de ese año. a espera de alguna información sobre la continuación de la serie. Ahora sí viene lo chido. Y bueno gente, eso ha sido todo por este video. Yo soy Dark y sin más, nos vemos.